Buenas tardes, mi nombre es Maru Chávez, soy fundadora de una emisora comunitaria feminista en la Ciudad de México, Violeta Radio 106.1 FM. Las preguntas, hay tantas cosas que se han hablado, creo que justamente se han hablado muchísimas cosas porque son todas problemáticas que nos apelan como periodistas independientes. Pero quisiera hablar sobre las tres preguntas y no las voy a responder. ¿Por qué? Porque creo que las tres preguntas no están yendo al fondo de una situación que es real en nuestro país y que tiene que ver con un sistema de medios construidos a partir de una visión comercial de la información y de la comunicación. Si nosotros respondemos esas tres preguntas, lo que estamos es resolviendo una serie de problemáticas que son como internas de este sector y que son reales y que son necesarias resolverlas. Pero creo que nunca vamos a llegar al fondo del asunto si no cuestionamos el sistema de medios de comunicación en este país. Solo lo quiero poner así, porque me parece que en tanto transformemos ese sistema de medios, podremos transformar también un sistema de información y convertirlo en algo mucho más plural, democrático e incluyente. Y que además tenga una perspectiva feminista, porque yo creo que todos los medios, toda la comunicación debe de tener una visión feminista. Gracias.